Desde Puno Para el Perú Y el mundo entero Aquí está La joyita de tu corazón Milian Milagro Y los mágicos Puro corazón Purita caridad Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorada De tu amor Tan solo Que me dijiste una vez Y es que tengo esperanzas contigo Te rindo para alejarme o de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? Si no para alejarme o de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? ¿Por qué tanto daño me hago yo? Porque ya he sufrido por amor ¿Por qué tanto daño me hago yo? Pero siempre me hago yo? Pero siempre estaré a tu lado Que estoy enamor Si no para alejarme o de ti ¿Por qué no para alejarme o de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? 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 Porque ya he sufrido por amor Después será difícil no olvidar Porque ya he sufrido por amor Si tú no me quieres Y tú no me amas Dímelo de una vez Para alejarme Si tú no me quieres Y tú no me amas Dímelo de una vez Para alejarme Así nos vamos bailando Por todo el Perú Y el mundo entero ¡Este sentimiento! ¡Este sentimiento! ¡Este sentimiento! ¡Este sentimiento! ¡Este sentimiento! Gracias por ver el video.